¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un top 5 y va a ser el top 5 de Engine Builder o creación de motor. Para entender mejor esta mecánica, un Engine Builder o creación de motor, es una serie de sistemas que vamos a ir poniendo frente a nosotros en nuestro tablero, el cual nos va a permitir realizar diferentes acciones, intercambiar recursos, una infinidad de cosas más, dependiendo de cuál sea el objetivo del juego. El chiste es que conforme vas agregando cosas a este motor, se va haciendo muchísimo más poderoso y vas haciendo más combos. En el número 5 tengo a Gizmos. Gizmos, sorprendentemente, es producido por Cool Mini or Not y no tiene miniaturas. Sin embargo, es un jueguito que se ve muy bonito frente a la mesa y lo que vas a estar haciendo es estar tomando ciertas canicas que van a funcionar como el recurso que vas a estar usando para crear diferentes inventos frente a ti. Cada uno de estos inventos se divide en diferentes categorías y cada uno de esos inventos tiene varias habilidades de las cuales vas a poder sacar ventaja para obtener canicas más rápido, también de manera muchísimo más sencilla y también te permite mitigar un poquito el azar para poder obtener los recursos que de verdad quieres y así poder construir las cartas más difíciles muchísimo más rápido que los oponentes ya que en cierta manera esta es una carrera en determinada cantidad de inventos que se hayan construido se va a detener el juego y digo por qué de cierta manera es una carrera porque al final no importa quién haya llegado a ese límite primero lo que importa son los puntos de victoria que has acumulado conforme has hecho inventos obviamente mientras más difícil hacer es el invento, más puntos de victoria te va a dar lo cual hace que si tu motor te permite obtener un montón de canicas te va a ser muchísimo más fácil obtener esos puntos de victoria y no es de esos juegos en que nada más tienes una acción y los primeros turnos se pasan rapidísimos simplemente agarras una canica, agarras un invento y listo además de que todos los jugadores que empiezan con el tablero exactamente igual pero conforme vas armando tu tablero hay ciertos colores de canicas que van a ser muchísimo mejor para ti vas a poder jugar de manera diferente que los demás jugadores te da una amplia gama de estrategias y además como no siempre se mete en todas las cartas eso también le da mucha recubilidad al juego en el número 4 tengo un juego que la verdad me gusta muchísimo sin embargo su creación de motor no necesariamente brilla tanto como en los demás juegos que están arriba de él estoy hablando de Wingspan en Wingspan vas a estar coleccionando avesitas y vas a estar juntando recursos para poder alimentarlas las vas a poner en tu tablero que se divide en 3 hábitats y conforme las vas poniendo cada uno de esos hábitats representa una acción entonces mientras más pájaros tenga ese hábitat mejor se vuelve tu acción porque una vez que activas la acción vas a activar cada uno de los pajaritos que tienes ahí si es que su habilidad lo permite la razón por la cual Wingspan a pesar de que me gusta muchísimo y ha recibido muchísimos galardones en el tiempo que ha existido es porque realmente nunca sientes tan fuerte el motor que creas y en el momento en que ya lo sientes es porque ya se va a acabar el juego prácticamente si es algo paulatino y muy divertido sin embargo la creación de motor no brilla tanto como me gustaría y siguiendo la tendencia de juegos que no necesariamente el engine builder es todo lo que vas a estar haciendo en el juego estamos hablando de mi número 3 Terraforming Mars en Terraforming Mars eres el dueño de una compañía que está terraformando Marte precisamente y lo haces por medio de cartas que vas a ir jugando para mejorar tu ingreso, mejorar tu producción de materiales para poder seguir comprando cartas, para poder seguir haciendo combitos y demás pero porque digo que el engine builder no necesariamente es lo principal es porque tienes que juntar ciertas metas en Marte el cual es llevar el oxígeno a un cierto nivel, la temperatura a otro, llenar de agua y eso lo puedes hacer sin necesidad de hacer combos tan largos de hecho si la mayoría de la gente se enfoca únicamente en hacer los combos en el juego el juego se va a alargar muchísimo tienes que tener un buen balance entre armar uno que otro combito que te permita generar recursos rápidos para poder empezar a tener presencia en el mapa y poder ayudar a terraformar Marte lo que me encanta de este juego es la variedad de estrategias que ofrece he visto gente que hoy se olvida completamente de Marte y se dedica a juntar puntos de victoria y a juntar dinero por medio de los cómpitos de las cartas he visto gente que ignora casi todas las cartas y se enfoca únicamente en acelerar el juego por medio del tablero y todas las estrategias son completamente válidas entonces es un juego que tiene muchísima rejugabilidad y que casi casi cada experiencia que tengas va a ser un poquito diferente gracias a todas las cartas que vas a estar jugando frente a ti y la estrategia que decidas desenvolver mi número 2 es un juego que obtuve recientemente muchas gracias a AEG y estoy hablando de Space Base como ya lo mencioné en la reseña aquí arribita va a aparecer la liga para que la puedas visitar Space Base para mí mató Machikoro me gustaba muchísimo la mecánica de tirar dados y Space Base me ofrece todavía muchísimas más opciones y un mecanismo muchísimo más limpio que Machikoro en Space Base tienes tu flota espacial y las navecitas van a ir despegando una a una y cada vez que despegue una nave te va a dar un bono en el turno de los oponentes cada slot de tu nave representa un número en el dado y va del 1 al 12 entonces vas a tirar los dados y vas a decidir cómo activar tus diferentes naves la belleza de Space Base no es tanto cómo armas las naves que se van a activar en tu turno sino cómo armas tu motor para que cuando los demás tiren no importa qué número salga tengas cosas que hacer y este juego también ofrece mucha rejugabilidad hay muchísimas navecitas que vas a estar viendo y comprando nunca vas a tener el mismo tablero dos veces y tiene la opción de que la puestes todo a un número es decir que solo compres puros 2, puros 7 y te arriesgues ya que si sale vas a tener un turnazo pero si no sale puede que no estés haciendo nada entonces tú decides si balancear las tiradas o enfocarte únicamente en un par de números esperando lo mejor y mi número 1 es un jueguito del cual no se ha hablado tanto pero debería hablarse más de él es muy bueno y estoy hablando de Lorenzo el Magnífico en Lorenzo el Magnífico vas a estar juntando cartas de nobles y otras cosas pero si tuviera que describirlo diría que es un set collection pero como obtienes todos esos sets es por medio de una creación de motor muy ingeniosa al inicio de la ronda se tiran dados y esos dados van a fijar el valor de algunos trabajadores que tú tienes hay manera de estar mitigando los números que salen pero esos números van a estar dictando todo lo que vas a hacer en el tablero pero tienes que jugar bien ya que tus trabajadores son muy limitados esto se compensa por medio del engine builder ya que conforme vas haciendo tu track ya que hay dos tipos de cartas que te permiten ir haciendo un motorcito puede que solo tengas un trabajador pero ese trabajador te basta para que actives toda tu línea de producción obviamente necesitas tener el número correcto y aquí es donde va influyendo qué números compras qué recursos necesitas y te permite ir haciendo algunos convitos inclusive el recurso que produces al inicio de la cadena de producción te puede servir al final de la cadena de producción lo cual puede hacer que con un solo trabajador generes muchísimo y es por eso que Lorenzo el Magnífico me encanta una vez que te enfocas en tu motorcito y lo activas no hay nada más satisfactorio de ver cómo todos esos engranes que fuiste poniendo van funcionando y te dan todos los recursos que necesitas y una gran ventaja en el juego sin duda alguna también es un juego que permite muchísimas estrategias no vas a poder conseguir cada una de las cartas pero sí es muy muy recomendable que trates de crear al menos uno de los dos motores disponibles en el juego para que puedas acelerar tu producción obtener recursos y que te vaya muchísimo mejor en el juego y pues estos fueron mis cinco juegos de creación de motor dime aquí abajito qué juegos de los que están en la lista te gustan cuáles no y déjame también tu top 5 cuáles son los cinco juegos que más disfrutas donde vas haciendo tu motorcito y si te gustó este video no olvides dejar manita arriba suscribirte comentar y seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG está haciendo qué estamos jugando y dónde andamos nos estamos viendo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!